El deporte aglutina, une, crea un bloque uniforme y es lo que se puede comprobar a través de los triunfos de nuestros futbolistas, nuestros ciclistas, donde todo el mundo deja de ser blanco, negro, de aquella orilla o de esta. Todo el mundo celebra igual cuando hay una victoria que nos une en la frontera o en el interior del país. Así como celebramos los triunfos de los grandes deportistas, artistas venezolanos, también estamos recordando que los Nairo Quintana, los Rigoberto Urán, son los únicos capaces de unir, de hacer un bloque de un país dividido por cuestiones de guerra o intereses políticos. Es el deporte el que aglutina definitivamente y la mejor demostración fue lo de Mandela, cuando logró unir un pueblo que estaba en una división total a través del rugby, a través del deporte. Ese es el mensaje que queremos transmitirle, amigos. Y así es el ciclismo, que pisa aldeas, ciudades, grandes capitales, pueblos desconocidos, uniéndolos todos por una sola causa a base de músculo, de acción y disciplina. Mi nombre es Rubén Darío Arcila Rubencho. Me presento a Contacto 93.7 FM. Estoy en la Vuelta al Tachira y yo juego para Cristo.